Finalmente se llegó el día más esperado para los mexicanenses, sus fiestas patronales. Desde la madrugada ya estaban listas las carrozas para dar inicio al tradicional desfile del Correo, que comenzó a eso de las 8 de la mañana. Niños y adultos de diferentes instituciones de mexicanos se prepararon para dar un espectáculo en las principales calles de su municipio. Muy bien, pues bonita la festividad desde nuestro municipio de mexicanos, ¿verdad? Excelente, maravilloso, todo bien bonito. ¿Siempre asista usted? Siempre asista. Está maravilloso, lindo, está precioso. Las fiestas patronales en mexicanos se llevan a cabo del 7 al 15 de agosto en honor a Nuestra Señora de la Asunción. El desfile iba encabezado por el alcalde de mexicanos, Simón Paz. Para toda esta semana tenemos diferentes actividades. El día sábado, el día sábado 11, vamos a tener nuestro tradicional carnaval, en donde van a haber alrededor de... ...10 orquestas. Esto va a ser en la calle principal de nuestro mexicano. Para que el día domingo vamos a tener una maratón, también vamos a tener una bicicleteada. Si se quedaba a ver el resto del desfile, podía apreciar el paso de los personajes comúnmente llamados como viejos de agosto, como la ciguanaba, el cepitillo, además de las reinas, bandas de paz, cachiporristas y diferentes instituciones de la ciudad que decoraron su carroza. Se siente un entusiasmo, se siente aquella alegría de compartir nuestro sentimiento, lo que es por nuestro municipio, lo que es mexicano. Contenta, porque la tomaron en cuenta ellas. Cada maestra escogió dos niños de cada grado para que vinieran en la carroza. Está bien que se siga manteniendo porque si no se pierde. Está bien que siga la tradición. Los ciudadanos ignoraron el sol para apreciar el desfile y no perderse de los dulces que dejaba a su paso. Los dulces son mis favoritos. Bien. ¿Y a ti qué te ha parecido? ¿Tu parte favorita del desfile? ¿Qué te ha gustado más? A los dulces. ¿Dulces? Por la noche se realizó el desfile de fantasía y seguirán las actividades tradicionales como las arboradas y el reparto de atol, actividades y conciertos en las diferentes plazas, desfiles, competencias, entre otros. Eva Velasco, TCS Noticias.